No, no será mi amor solo de un día, no, no será, te quiero siempre mía, siempre mía, amor. Quiero decirte que estás en mis sueños, que de tu vida yo quiero ser dueño, nuestros deseos están apurados, estamos juntos y enamorados. No, no será mi amor solo de un día, no, no será, te quiero siempre mía, no, no será, mi amor solo un deseo, no, no será, no ves que yo te quiero, yo te quiero, amor. Cuando te siento en mis brazos tendida, pienso que cosas tiene la vida, y si algún día de mí te alejara, ya no reiría, ya nunca de nada. No, no será mi amor solo de un día, no, no será, te quiero siempre mía, no, no será, mi amor solo un deseo, no, no será, no ves que yo te quiero, yo te quiero, amor. Cuando te siento en mis brazos tendida, pienso que cosas tiene la vida, y si algún día de mí te alejara, ya no reiría, ya nunca de nada. No, no será, no, no será, mi amor solo un deseo, no, no será, no ves que yo te quiero, yo te quiero, amor. No, no, no será, mi amor solo de un día, no, no será, mi amor solo un deseo, no, no será, te quiero siempre mía, no, no será, mi amor solo un deseo, no, no será.